¡No! 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 Bueno, acá estoy de vuelta pero no hay que tocar Bueno, quiero presentar Primero decirles que acá al costado Hay una mesa con CD y DVD Bueno, ese es el clásico Piosquito Progresando Ahí van a conseguir, por ejemplo El compilado La Plata Proc 2013 Que tiene las 13 bandas Que participan Que participamos de este festival A quien agradecemos, por supuesto, a Fabián Bé A la gente de Balbeck Que pido un fuerte aplauso porque hay gente que elabora mucho Trabaja en la visión Para hacer posible esto A la gente acá arriba Que nos han sentido de maravilla También al Centro Cultural Crisoles Este teatro maravilloso Que nos abre sus puertas Y que nos da la posibilidad Que podamos tocar Podamos tocar, podamos mostrar Las distintas bandas puedan mostrar lo suyo En este caso Vamos a presentar acá con el amigo chileno Una de las bandas representativas del género progresivo Trata nada más, nada menos que de ánima Marca el señor ¿Cómo está? Dígame, ay, cuéntame esto es Radio Indigo Vamos a hacerle cuenta que Radio Indigo Sí, sí, háblenla más tranquila Estamos contentísimos de estar acá Era una gran oportunidad que no podían dejar pasar Y felices, contentos de que estén con nosotros Que nos acompañen y disfrútenlo Bueno, supongo que Un aplauso para los amigos chileno Que han utilizado la cordillera Que van a venir aquí Les agradecemos Mucho felicito Esperemos que se sientan en su casa Esperemos que sea de su agrado Y bueno, obviamente Durante el transcurso del set Se van a presentar ellos mismos Así que Los dejamos con esta banda increíble Que se llama Ánima Marca el chile ¿Cuántas gracias por él? Para Aristóteles El ánima Era la obra indivisible Entre el cuerpo y su función Un hacha no es un pedazo de palo Con un pedazo de metal Es cortar Un instrumento, una guitarra No es metal de las cuerdas Y la manera del cuerpo Es el sonido La música Eso es algo Esto es Persecución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!